Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre ustedes Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro ha sido legal a sus convicciones Crezcan como buenos revolucionarios Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo Es la cualidad más linda de un revolucionario Hasta siempre hijitos, espero verlos todavía Un beso grandote y un gran abrazo de papá Un beso grandote y un gran abrazo de papá Un beso grandote y un gran abrazo de papá